Hoy sábado 5, festejando con el festejo del mes de la infancia, hoy festejamos el día a los hijos de afiliados de nuestro gremio de Espía San Carlos. Organizamos todos los primeros fines de semana de agosto, organizamos los festejos para el Día del Niño de los hijos de afiliados del gremio, en edad escolar más o menos, termina en la edad primaria, más de todo sería apuntado. Podemos ver detrás de esta organización un contraste de un gran equipo trabajando para esto, ¿no? Sí, la verdad que tengo unos verdaderos monstruos acompañándome. Esta comisión hace un año y un poquito más que estamos trabajando, somos nuevos. Este es nuestro segundo festejo del Día del Niño y, bueno, la verdad que están siempre a la par mía, trabajando podo a podo y, digamos, con todas las propuestas que tenemos y todo eso. Trabajamos muy en equipo, la verdad que estoy muy contento y aprovecho ya para agradecerles a ellos también, ¿no es cierto? ¿Cuán beneficioso se ve esto para los socios y los hijos de los socios, no? Sí, buscamos medianamente agasajar a los hijos de los afiliados, que son los que medianamente aportan hacia el sindicato. Y va a haber mucha sorpresa para los chicos. Que tratamos de que sea para todos, que pasen un lindo día de la mejor manera. Iván, ¿con qué sorpresa nos vamos a encontrar hoy? Bueno, también se invitó, obviamente, a los papás de los chicos para que vengan a acompañar a sus hijos, que traigan sus sillones, su termo y mate para compartir. Vamos, los chicos, bueno, van a tener juegos de variedades, van a tener pintacara las chicas, algo así, que se llama glitter, creo que es el nombre para los chicos que se quieran pintar la cara. Bueno, vamos a tener tortas, snacks para los chicos, gaseosas, para los más grandes también, acompañados con mis cochitos. Y bueno, vamos a tener la sorpresa, que vamos a hacer el sorteo de dos bicicletas, una para nena, la otra para varón, y el show artístico del payaso Califleto, que bueno, ya lo teníamos contratado y consensuado ya con la comisión directiva hace bastante, que venimos organizando esto, así que creo que vamos a pasar una linda tarde, los chicos van a pasar una linda tarde en familia, y bueno, ya agradezco a los papás que se acerquen y a los chicos, para que se diviertan. Gracias.